Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, atentos a la inesperada bomba de Belén Esteban siguen los periodistas, los paparazzis preguntando a Belén por la crisis que se dice que vive con Miguel Marcos y por supuesto Belén Esteban ha aparecido debido a la presentación del nuevo sálvame de Netflix en el aeropuerto junto con Teleelo, María Patiño y demás y la prensa se ha acercado a preguntarle por el tema ella muy nerviosa ha dicho que no quiere hablar del tema de Miguel porque es falso y que lo que quiere la prensa es eso, que hable porque digamos que así consiguen contenido no sé, hay muchas informaciones que apuntan a que hay mucha verdad en esta crisis y muchas informaciones que yo creo que son tan claras que creo que algo pasa aparte de que Belén Esteban cuando la vemos siempre está de vacaciones con gente tipo Anabel Pantoja, no sé, con los del trabajo pero en muy pocas fotos con Miguel, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis que está pasando? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cuando el río suena es que agua lleva? ¿Qué pensáis de que la prensa esté especulando y que ya no corte nada? Comentad bien, suscribiros, un beso enorme y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!